Hola que tal todos, ya saben como siempre cuando hacemos una reunión fan dover, hacemos... ¡Naco! ¿Dónde estás? ¡Naco! Te estamos esperando. Mira, mira, discúlpeme, pero yo no soy ningún Naco, ¿sí? Yo tengo educación, ¿sí? Yo fui a una muy importante universidad de este país. ¡Cállate, Naco! Así que no vengas a mí, decime, yo tengo obligaciones. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ok, tú al Naco, te estamos esperando, ¿ok? Bueno, ¿ya terminaste? ¿Terminaste? Ok. Bueno, amigos, olvídense del Naco, es que lo necesitamos para cantar, ¡Lástima! Pero bueno, en fin. Bueno, esta canción es la de Pokémon Johto. O sea, está hermosa la canción y se les vamos a dedicar. Un saludo, se la dedicamos con gran cariño a nuestro hermanazo, Bikun. Muchas gracias por pasarnos el karaoke, ¿verdad? En Fast Forward. Bueno, pues empieza la, ¿no? La de Play. ¿Eso no es un Pokémon, lo estás viendo? Ay, ya lo sé, pero está hermosa, mirenla. ¿Qué parte del Pokémon no comprende tu cerebro, eh? No tengo, no tengo Pokémon. No, no tienes cerebro, es que ya no sabes. ¡Cállate! Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar. Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacerlo mejor día a día. Hay que subir. Si el mejor quieres ser, este es un nuevo mundo. Otra forma de vivir. Un lugar mejor, con una nueva actitud. Aunque hay que atraparlo ya, para ser siempre el mejor. Oye, ¿qué tal se lo hacemos en inglés? No, qué mucha educación, a ver. Everybody wants to be a master. Everybody wants to show their skills. Everybody wants to get there faster. Make their way to the jump of the hill. Each time you try. Gonna get just a little bit better. Each day you climb. It's one more step from the ladder. It's a whole new world we live in. It's a whole new way to see. It's a whole new place, with a brown new altitude. But you still gotta catch your mind. To be the best that you can be. To be the best of you! Pokemojoto! To be the best of you! Shout out to my birthday! Oh, qué hermosa canción! Oye Naco, ten algo de educación, no he terminado el video, despídete cuando menos, o sea discúlpenlo de verdad, saludos a todos, saluditos, 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 los niveles de Dorque ya llegaron a un límite, yo ya no la soporto, oficialmente aviso de que ya no la soporto más, ya me voy a seguir en el FanDub y ya, bye, basta, cállate Naco, adiós, oye wey me estás despeinando, bueno puedes apagarlo, adiós.